Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto pues Dios se lo manifestó porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa vamos a orar, Padre que estás en el cielo santificado sea tu nombre Señor gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por este día que tú nos permites poder levantarnos poder estar aquí en tu casa Señor, poder aprender más de tu palabra poder tener un tiempo para alabarte Señor con nuestro corazón, con nuestra voz, con nuestro espíritu ahora Padre yo te pido en esta mañana que tú prepares nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente todo nuestro ser para poder estar atentos a tu palabra Señor que sea el poder de tu palabra, que sea el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas el que nos capacite, el que nos enseñe, el que nos redargulla, el que nos corrija para ser cada día más como Cristo Señor buenos siervos, buenos obreros preparados para toda buena obra Señor te damos gracias por la oportunidad de estar aquí gracias por los hermanos que nos están viendo en línea también Señor te damos gracias porque tú has sido bueno en nuestras vidas tú has sido misericordioso en nuestras vidas te lavamos y glorificamos tu nombre en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús que es sobre todo nombre, Amén puedes tomar tu lugar y cuando empezábamos a estos versículos que vamos a estar viendo del versículo 18 hasta el versículo 32 con el título de la realidad de la humanidad empezábamos a estudiar este versículo 18 antes de este versículo 18 se nos hablaba de la importancia o se nos habla de la importancia del Evangelio ¿quién es el Evangelio? Cristo y ¿quién hay poder para? salvación ¿por qué? porque entramos ahora a estos versículos y se nos habla de la culpa del hombre de que el hombre por sí mismo está alejado de Dios y empezábamos analizando este versículo 18 porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia ¿de quién? de los animales de los hombres y hablábamos acerca de este término hombres que era usado en el griego no solamente para referirse a los varones sino a este término se estaba, se está refiriendo a la humanidad ¿qué es la humanidad? el conjunto de personas sean hombres o mujeres de todo el mundo entonces fíjate cómo empezábamos este versículo 18 hay un mensaje para la humanidad hay un mensaje para los hombres y para las mujeres en todo el mundo y mira cómo empieza porque la ira ¿de quién? de Dios veíamos que hemos visto un Dios amoroso un Dios misericordioso que envió a su Hijo Jesucristo a rescatarnos, a redimirnos pero también veíamos la otra parte de Dios que Dios es un Dios de ira ira y a muchos no nos va a gustar escuchar eso y que va a llegar un momento en que la ira de Dios se va a revelar contra la humanidad perdida la humanidad caída Dios está esperando nosotros como creyentes estamos esperando ese tiempo solamente Dios lo sabe cuando va a traer su juicio su ira sobre la humanidad pero podemos encontrar en la Biblia que nos dice que Dios no se tarda ni retiene su promesa como algunos piensan sino que es paciente para que los que más puedan se entreguen a Cristo pero ese día va a llegar y también veíamos que esa ira si Cristo no está en nuestras vidas también nos llega a nosotros porque somos imperfectos porque te apuesto que a lo largo de estos de estas horas que llevamos apenas en este día domingo el primer día de la semana ya fallamos en algo ya sea con nuestra mente con nuestras palabras con nuestras acciones pero le damos gracias a Dios porque Cristo nos ha rescatado de ese día de ira y eso debe de ser una motivación para nosotros para llevar una vida conforme a la que Cristo nos dice pero también por tener amor por aquellos que están perdidos por aquellos que si no les hablamos de Cristo van a sufrir la ira de Dios y a lo mejor tú en algún momento has visto en alguna película cómo va a ser ese día de ira de Dios que nos habla en Apocalipsis y que va a ser terrible y a mí me impacta mucho la frase en Apocalipsis cuando dice que el infierno cuando dice que el infierno el Hades va a ser tomado y va a ser arrojado al lago de fuego donde es el sufrimiento donde es el final para todos aquellos que van a sufrir la ira de Dios es algo horrible y que a lo mejor nos hemos olvidado hablar de esa parte de que Dios va a tener un juicio contra la humanidad por eso es que el apóstol Pablo a la iglesia en Roma les dice porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia y veíamos estos dos términos contra toda impiedad que hace referencia a que el hombre dentro de su naturaleza caída no quiere saber nada de Dios e injusticia que dentro de la naturaleza del hombre caído no quiere ver por el bien del prójimo solamente se preocupa por sí mismo y esta es una enseñanza para nosotros porque tú y yo estamos luchando contra nuestra naturaleza caída a través del Espíritu Santo que mora en nosotros a través de la palabra que nos describe a Cristo podemos vencer pero tenemos que dejar que el Espíritu Santo tome control de nuestras vidas tenemos que tener tiempo en la palabra para conocerla pero mayormente para practicarla ¿cuántos de nosotros aunque somos cristianos aunque somos hijos de Dios no venimos a la iglesia no leemos las escrituras no oramos y si descuidamos ese aspecto una vez más cuando el pecado venga a nuestra puerta vamos a acceder y tocábamos un pasaje bien famoso que Pablo también nos dice airaos airaos mas no pequéis no se ponga el sol sobre vuestras cabezas ni des lugar a quien al diablo entonces eso es algo que debemos de entender Cristo está en nuestras vidas y por medio de lo que nos ha dejado de sus enseñanzas del Espíritu Santo podemos vencer pero tenemos que dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas tenemos que tener tiempo para buscar de Dios buscar de Cristo a través de su palabra a través de la oración teniendo fe manteniendo nuestra fe la vida no va a ser fácil pero le damos gracias a Dios porque ya tenemos a Cristo y entonces veíamos estas tres cualidades o dos características de la humanidad y también mencionábamos lo que Jesucristo nos dijo la ley y los profetas se resumen en dos cosas amar a Dios y amar a quien al prójimo todo lo contrario que es la naturaleza humana caída alejarse de Dios alejarse de buscar el bien de los demás y procurar mi bienestar entonces es algo que es bien interesante poder analizar estos versículos y después terminaba el versículo 18 de los hombres que detienen con injusticia la verdad y nos hacíamos esa pregunta que es la verdad quien es la verdad donde podemos encontrar la verdad y yo sé que tú ya sabes quien es la verdad y si no la sabes tenemos en facebook grabada la predicación Cristo es la verdad la sociedad puede decir esta es la forma en la que vamos a vivir y es lo correcto y hoy en día vemos como la sociedad se está alejando de la verdad que es Cristo y que es la verdad objetiva porque cada uno de nosotros tiene una verdad subjetiva pensando en que esto es bueno en que esto es malo pero la que nos guía la que nos enseña la verdad objetiva que es Cristo y que fue plasmada en la palabra de Dios hoy en día la sociedad dice bueno ya no está tan mal que las mujeres aborten es bueno para la sociedad es bueno que si el hombre se siente mujer se cambie de sexo no hay problema ciertos tipos de drogas está bien si se usan con control con medicación muchas cosas que a la luz de la verdad que es esta es pecado y que el mundo mientras esté en esa naturaleza caída va a querer alejarse de Dios por eso es que también se nos dice que en los tiempos finales a lo bueno llamará malo y a lo malo llamará bueno pero tú y yo debemos de permanecer en nuestra fe no ser influenciados por lo que está pasando afuera de nosotros ser influenciados por lo que nos dice la palabra de Dios y ahora si entramos al versículo 19 por eso empezábamos con este video porque podemos generalizar estas personas que tienen esa naturaleza caída ya no nosotros porque nosotros hemos creído en Cristo y a lo mejor si tú todavía estás dudando de Cristo estos versículos nos van a ayudar a aferrarnos más a Dios y podemos definir estas personas que están sin Cristo alejadas de Dios muchas se hacen preguntas y estas dos preguntas aquellos que son agnósticos que quiere decir que creen en Dios pero no en este Dios como se nos describen las escrituras que ellos dicen bueno es que yo creo que Dios es amoroso pero también Dios está en mí y lo que yo haga está bien y hay otro tipo de personas que tienen esa naturaleza caída que dicen Dios no existe Dios no existe así de simple Dios no existe esta realidad humana es que no quiere acercarse a Dios que no quiere ver el bien de las demás personas y dentro de las tantas preguntas podemos encontrar dos preguntas existe Dios Dios es bueno y es por eso que empezábamos con este video porque hay personas que dicen es que Dios no existe es que eso solamente fue hecho por hace años atrás para poder someter o sujetar al pueblo y tristemente podemos ver en la historia acerca de una religión que es muy grande hoy en día y que de cierta manera a través de la religión sujetaron al pueblo pero esa no es la voluntad de Dios y luego hay otras personas que dicen bueno si creo en Dios pero no creo en ese Dios bueno y misericordioso porque hay maldad porque hay enfermedades y es un Dios todo poderoso porque no simplemente frena todo o tu Dios no es tan poderoso como tú dices entonces muchas personas que no tienen a Cristo todas las personas la mayoría de las personas que no tienen a Cristo quieren alejarse de Dios porque es parte de su naturaleza porque esa también es parte de nuestra naturaleza pero le damos gracias a Cristo porque Cristo está en nuestras vidas y por eso es que se nos dice en el Nuevo Testamento esa transformación que viene en la vida del nuevo creyente y dice el versículo 19 porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto pues Dios se lo manifestó fíjate tan grande es el amor de Dios que Dios se manifestó a la humanidad diciendo aquí estoy yo soy real pero la humanidad muchas veces no quiere ver esas señales que Dios nos ha dado para decir existe un Dios existe un ser supremo superior a nosotros y han formulado teorías para decir la creación no viene de Dios la teoría más común que los científicos no cristianos nos hablan es del famoso Big Bang la gran explosión la acumulación de gases formó una gran explosión una gran destrucción y por medio de eso se empezó va a crear las cosas es decir de destrucción se formó la vida es algo que yo no puedo llegar a entender como de destrucción se pueda formar la vida pero conforme a Génesis capítulo 1 nos habla acerca de que Dios formó todo por medio de que quien se acuerda quien ha leído Génesis por medio de su palabra y cuando nos habla de su palabra también nos está hablando de que Cristo estaba ahí porque Cristo es el verbo entonces también Génesis capítulo 1 versículo 26 vamos ahí vamos a darle lectura nada más a este versículo y dice entonces dijo Dios hagamos no en singular en plural sabemos que aquí nos está hablando de la Trinidad al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra cuál es la diferencia entre la humanidad la diferencia entre el hombre y los animales los animales fueron hechos a imagen y semejanza de Dios quien si fue hecho a imagen y semejanza de Dios el hombre la humanidad entonces esto es algo bien interesante para poder entender este punto que nos habla en este versículo 19 Dios se mostró a la humanidad cómo es que Dios se mostró a la humanidad cuando los hombres fueron creados fueron creados a imagen y semejanza de quién de Dios es decir un ser espiritual porque Dios es espíritu un ser con inteligencia porque Dios es inteligente un ser con libre albedrío emociones y conciencias cosa que los animales no tienen entonces si Dios nos ha creado a su imagen todas las personas en algún momento de su vida tienen que pensar y reconocer que Dios es real pero como la humanidad no quiere aceptar la forma de vida en la que Dios nos manda pone muros a eso y dice Dios no existe Dios no es tan bueno como creemos Dios solamente es un cuento de la política y de los gobiernos y hoy en día la sociedad y mayormente los jóvenes están alejados de Dios no quieren saber nada de Dios pero no importa si la humanidad cree que Dios es malo o que Dios no existe porque cuando el juicio de Dios se manifieste se va a manifestar sobre todos ellos crean en Dios o no crean en Dios el juicio de Dios se va a ser presente en la vida de estas personas por eso es que este versículo 19 nos dice porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto pues Dios mismo nos lo ha manifestado a través de como él nos creó a su imagen y a su semejanza luego nos dice este versículo 20 porque las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa mira lo que nos dice este versículo Dios se nos manifestó como a través de hacernos semejante a él pero también mostrándonos como testimonio su creación todo lo que él formó por eso yo creo que cuando Dios Dios nos da la oportunidad de poder viajar ir a diferentes lugares diferentes a la zona geográfica que es Oaxaca recuerdas lo grande que es Dios cuando yo tengo la oportunidad de ir a las misiones y veo árboles bien grandes Dios me hace recordar lo grande que es Dios cuando vemos vemos el cielo las nubes la lluvia las tormentas yo recuerdo lo poderoso que es Dios y que las cosas que Dios tiene para nuestras vidas son muchas mejores que las que yo quiero para mi vida y nadie tiene excusa porque Dios nos ha dejado como testimonio su poder como testimonio la creación por eso yo creo que también ahora desde un punto de vista como creyentes debemos de ser conscientes con lo que Dios ha creado la naturaleza y a lo mejor nos falta un poco de responsabilidad con la creación de Dios lo que yo te quiero decir es que tenemos que hacer más conciencia de también cuidar lo que Dios nos ha dado de no ser tan destructivos con lo que Dios nos ha dado tenemos que valorarlo y cuidarlo porque a través de lo simple que para algunas personas puede ser una planta con rosas con flores para muchos nos hace recordar que Dios existe y que tenemos que cuidarlo y entonces nos dice también que las cosas invisibles de Dios cuáles son estas cosas invisibles de Dios conforme a lo que nos dice este versículo 20 su eterno poder hablando de su omnipotencia que Dios es un Dios todopoderoso que Dios es un Dios tan grande que lo puede hacer todo que no necesitó de una explosión que no necesitó de que los gases en la nada se juntaran y explotaran que no depende de nada sino que simplemente con su voz él creó todo no es nuestro Dios grande y poderoso luego que nos que más nos dice la deidad aquí está haciendo referencia con eterno poder y deidad la deidad hace referencia a esa esencia divina que Dios es el único digno de recibir toda la gloria y toda la honra porque simplemente porque él se lo merece ese es otro gran problema que tenemos como humanos no queremos darle la gloria a Dios pero si queremos darnos la gloria a nosotros mismos no queremos depender de Dios pero si queremos depender de nosotros mismos no queremos vivir conforme a lo que Dios manda pero si queremos vivir conforme yo quiero vivir entonces son dos puntos bien interesantes que nos están recordando que Dios es un Dios real que Dios no es un Dios creado que Dios es el creador de todo que Dios se mostró a la humanidad como un Dios poderoso no como un Dios débil un Dios digno de recibir toda la gloria y la honra un Dios que no merece nada y tú y yo debemos ser conscientes de eso y en estos versículos animarnos y seguir adelante recordando que Dios es un Dios real y aunque en esta sociedad te digan Dios no existe Dios no es tan bueno como tú dices nosotros no nos dejemos influenciar sino sigamos permaneciendo en nuestra fe yo creo que hablar de este tema es muy complejo y es más profundo y si a lo mejor en tu escuela en tu trabajo estás pasando por este tipo de situaciones que te van a hacer probar tu fe puedes acercarte a mí puedes acercarte al hermano Antonio puedes acercarte a Juanito para que te podamos ayudar para que podamos fortalecernos en la palabra y nuestra fe permanezca firme pero no debemos de dejar en ningún momento de nuestras vidas influenciarnos por aquellas personas que nos tienen a Cristo porque de ellas nada bueno puede salir de hecho si somos más específicos ni de nosotros nada bueno puede salir es Cristo en nosotros el que nos hace dar frutos y quiero tocar en esta tarde ya solamente algunos versículos que nos recuerdan lo importante que es recordar el poder de Dios seguir creyendo en nuestro Dios mira por ejemplo que nos dice Salmos capítulo 19 versículo 1 y porque vamos a tocar estos versículos porque en este versículo 20 nos dice que el poder de Dios y su deidad se hacen visibles a través de la creación a través del principio de todo entonces mira que nos dice y hay muchos versículos pero nada vamos a tocar tres Salmos 19 1 los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos quien da testimonio de la existencia de Dios los cielos la tierra la creación Salmos capítulo 139 versículo 13 y 14 porque tú formaste mis entrañas tú me hiciste en el vientre de mi madre te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien quien está dando testimonio del poder de Dios el ser humano pero aquí en específico el ser humano o David que estaba reconociendo a Dios porque mientras no querramos o mientras la humanidad no quiera reconocer a Dios se va a seguir alejando va a seguir perdiéndose pero tú y yo creemos en Cristo y en el poder de Dios porque de nuestro libre albedrío que Dios nos ha dado para hacer una tomar una decisión verdadera una decisión genuina que de nuestro propio de nuestro propio ser digamos con sinceridad reconozco a Dios en mi vida lo reconozco como el dueño de mi vida reconozco a Cristo como el salvador de mi vida jeremías capítulo 32 versículo 17 oh señor oh señor jehová he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido ni hay nada que sea difícil para ti entonces es bien importante poder saber que Dios Dios existe Dios es real como podemos abarcar o como podemos defender nuestra fe los miércoles estamos viendo Pedro y veíamos que Pedro nos llama a estar preparados para dar razón de nuestra fe ante todo aquel que nos demande razón de ser de nuestra fe como podemos abarcar como podemos defender nuestra fe ante aquellos que dicen tu Dios es malo tu Dios no existe tan algo tan simple que es por medio de la creación los científicos y es un tema muy interesante pero hasta hoy en día no hay forma de comprobar que de una gran explosión se haya formado todo no hay manera de comprobar de una manera literal visible que nosotros seamos el producto de la evolución no hay no hay evidencias pero nosotros si podemos entender y saber que Dios lo creó todo que tú y yo somos productos no de la casualidad que es el Big Bang sino que somos productos de la voluntad de Dios y termina este versículo 20 dándonos evidencias de las cosas de Dios invisibles su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas con solo ver la creación de Dios dentro de nosotros afirma que hay un Dios y después termina este versículo de modo que no tienen excusas o sea esa es la mejor manera de poder entrar al punto o poder decirle a aquellos que no creen en Dios es que si hay un Dios mira esto y aquello y por medio de ellos por medio de este tema aunque ellos digan es que eso no me es suficiente la palabra de Dios dice que es suficiente porque no tienen excusa todo aquel que no quiere creer en Dios ya sea porque no creen en Dios porque creen que Dios es malo lo que sea Dios nos ha dejado de una manera viva con un testimonio vivo que es la creación que él existe que él es real y como esta humanidad no quiere aceptar la existencia de Dios o que Dios es bueno entonces mira lo que vamos a estar viendo el próximo domingo te voy a invitar a que te pongas de pie y vamos a dar lectura versículo 21 22 23 dice la palabra del señor pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles de aves de cuadrúpedos y de reptiles la humanidad está caída y alejada de Dios al no querer conocer de Dios entonces Dios los humilló Dios los entregó a cosas horribles porque ellos mismos así lo quisieron por eso nos dice este versículo 24 por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador el cual es bendito por los siglos amén esta sociedad quiere estar alejada de Dios no quiere saber nada de Dios por eso es que como creyentes vamos a luchar porque vamos en contra de ellos en contra de su pensamiento pero yo en esta hermosa tarde ya quiero invitarte a que permanezcamos firmes a que sigamos nuestra confianza puesta en Dios no va a ser fácil desde luego que no va a ser fácil porque la humanidad está en contra de nosotros nosotros sabemos que la humanidad también va a tener una consecuencia por su incredulidad y aunque nuestras vidas hoy en día no todo marche bien por causa de Cristo como nos dice Pedro sabemos que tenemos una esperanza viva una esperanza incorruptible inmarcesible reservada para nosotros en los cielos entonces a lo largo de estos de este tema vamos a estar viendo como la sociedad está contraria a la Biblia y si está contraria a la Biblia va a estar contraria a nosotros pero tenemos que permanecer firmes no va a ser fácil pero necesitamos hacerlo si es que realmente hemos creído en Dios si es que realmente Cristo ha estado está en nuestras vidas y ha cambiado nuestras vidas entonces de una manera práctica que a lo mejor muchos no nos gusta hacer pero cuando sientas que estás alejado de Dios y que necesitas fuerzas toma un momento y mira lo que Dios ha creado y vas a ver como vas a tener ánimo para poder seguir adelante parece una locura y eso es una tontería pero conforme a la Biblia a través de la creación nos da testimonio que Dios existe entonces es algo bien interesante por eso es que me gusta ir a las misiones porque el paisaje me recuerda me motiva que Cristo es real que Dios es real vamos a hablar en esta hermosa tarde por su palabra Padre que estás en el cielo santificado sea tu nombre Señor gracias por tu amor y gracias por tu misericordia gracias por este momento Señor que tú nos has permitido de poder entender tu palabra Señor recordar que tu poder recordar que tu deidad se hacen claramente visibles en nuestros ojos por medio de lo que tú has creado por medio de tu creación por medio de aquella historia que se nos habla en Génesis Padre y en esta hermosa tarde yo te pido que tú nos des ánimo y nos des fuerza para poder seguir adelante aferrándonos a ti manteniendo firme nuestra fe sabiendo que la humanidad quiere estar alejada de ti vive en una vida de impiedad e injusticia que no quiere saber nada de ti te damos gracias Cristo está en nuestras vidas y nosotros queremos saber más de ti nosotros queremos conocer más de ti Señor yo te pido Padre que en esta hermosa tarde capacites la mente el corazón de cada uno de nuestros hermanos que hoy está aquí Señor que tú nos des de tu fuerza y de tu sabiduría para poder afrontar las situaciones por causa de tu nombre que nos van a hacer a que pensemos y nos fortalezcamos en nuestra fe Señor danos la prudencia danos la sabiduría para que con nuestra mente para que con nuestras palabras y con nuestras acciones podamos confesar que tú eres real Señor podamos mantenernos firmes en ti Señor porque no hay ninguna excusa no hay alguna forma de decir que tú no existes porque sabemos que tú eres real Señor y lo podemos ver en nuestras vidas y en lo que tú has creado danos las fuerzas para seguir permaneciendo firmes en tu palabra y en tu verdad Señor a sujetarnos a esa verdad objetiva a esa verdad que es Cristo gracias porque tú eres bueno y gracias porque tú eres maravilloso recibe toda la gloria y recibe toda la honra en el nombre maravilloso de tu Jesús sigue equipándonos sigue perfeccionándonos en la fe Señor sigue trabajando en nosotros sigue dándonos ese ánimo y esas fuerzas Padre a lo mejor en estos momentos hay alguna necesidad hay alguna aflicción en nuestras vidas Señor Señor yo te pido que tú tomes el control que tú Señor nos ayudes que tú Padre resuelvas el problema que está fuera de nuestro entendimiento y fuera de nuestra capacidad gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que hoy está aquí Señor que ha dispuesto de su tiempo que se ha esforzado por estar aquí en tu casa también por aquellos hermanos que nos están viendo en línea y que nos verán también Señor sigue obrando en nuestras vidas y sigue capacitando nuestra fe te damos gracias porque a través de la comunidad que somos de la familia que somos podemos verte también Señor gracias Señor en el nombre maravilloso de tu Jesús te damos las gracias en esta hermosa tarde bueno es Dios bueno es Dios cuando nada hay bueno en mí que nos vemos